pero nosotros en nuestras raíces latinas hemos vivido de muchas maneras el cooperativismo no no nos es ajeno es parte de sólo retomarlo una vez más porque todo el tiempo este teníamos como tres mamás porque le decíamos así a la tía que nos cuidaba a la abuelita a nuestra mamá por supuesto entonces era era una manera cooperativa de criarnos no en mi pueblo este hemos hecho cómo se llaman domos no sé en el parque este fiestas patronales o algo así no sé cómo cómo se dice y este toda la gente coopera con algo que una charreada con quermeses y cosas así y ahora nosotros tenemos una plaza muy bonita que tenemos domo tenemos bancas tenemos un parque para los niños cancha de básquetbol y todo eso fue un pueblito que trabajando trabajando lo lo pudo lograr un ejemplo es cuando una mujer da luz que la conozco generamos un círculo de apoyo para que las primeras dos semanas no se sienta sola y compartimos comida para ella y su familia es un momento bien bien especial pero estamos cansadas más si es una c-section o es una cesárea nuestro cuerpo está totalmente adolorido y muchas veces uno bienvenidas al séptimo episodio de tu podcast para todas mi nombre es claudia arroyo soy la directora ejecutiva en prospera prospera es una organización sin fines de lucro que está ubicada en el norte de california en eeuu y tenemos la fortuna de trabajar de compartir sueños de conocer historias de mujeres emprendedoras que están en un país distinto buscando lanzar un negocio en cooperación con otras mujeres sabiendo que el lanzamiento de este negocio les trae transformación no solamente en el aspecto económico pero también en la forma en que nos percibimos y cómo colaboramos unas con otras transformamos nuestra historia nuestras familias y nuestra comunidad así que hemos creado este podcast porque confiamos creemos y apostamos que las historias de las mujeres deben de ser contadas y sabemos que al contarlas encontramos eco y sabemos que al vernos y al escucharnos creamos poder colectivo así que este es tu podcast quédate este es el séptimo si no es la primera vez y has escuchado otros podcast te lo agradecemos mucho pero si esta es tu primera vez bienvenida hay muchas historias por ser contadas y otros que te invitamos a que te conectes suscríbete y síguenos el día de hoy tenemos un tema precioso que es parte de la esencia de prospera que es la cooperación cómo se vive la cooperación en un sistema totalmente individualista cómo llegamos a vernos y escucharnos para alcanzar metas en común cómo se logra tener un negocio en donde todas son dueñas y todas son trabajadoras el día de hoy le invito a una mujer que desde que la conozco sé que ella es cooperación sé que ella es una guerrera una luchadora una mujer de chile la madre de nalo la cofundadora de una cooperativa preciosa que se llama colmenar daniela preisler estará con nosotras y te invito a que te quedes porque estaremos hablando de cómo la cooperación le ha transformado la vida a esta mujer le ha ayudado a encontrar las respuestas a una búsqueda incansable te aseguro que la historia de daniela hará eco con la tuya resonará porque recordarás que nosotros tenemos raíces de cooperación no podríamos ser quienes somos sin extender la mano y sin acompañarnos así que no te vayas tómate una buena y una rica bebida con nosotros porque aquí hacemos historia escuchándonos pues lo prometido es deuda estoy muy muy emocionada este es nuestro séptimo capítulo de para todas y está aquí alguien con quien hemos compartido este sueño desde el inicio con quien hemos imaginado cómo iba a ser para todas así que aquí sentadita junto a mí me imagino que estamos juntitas dani le doy la bienvenida a dani preisler la mamá de nalo y la revolucionaria de muchas maneras bienvenida dani muchas gracias muchas gracias claudia por la invitación estoy muy contenta estar aquí yo también mira vamos a estar tejiendo muchas historias porque esto se trata el podcast de abrir nuestros corazones de conectarnos así que el día de hoy para iniciar esta conversación me gustaría que nos platicarás para que te conozcamos desde ahorita cuál es una de las metáforas favoritas que tienes para platicar sobre ti o sobre tu vida bueno cuando hice el curso de coaching uno tiene que tener una como algo que te refleje cómo tú te centras para para conectarte con esa otra persona con esa otra vida y me gusta mucho la metáfora de de la de la cat o el pilar como se dice cat o el pilar se me olvidó la oruga no cuando se convierte en mariposa y un poquito la oruga trae todo lo que necesita la mariposa entonces tan bonito porque es un poco como dejar atrás cosas que ya no son necesarias pero que crearon lo que viene no la transformación y que es la mariposa esa es como como dejar atrás como tratar de también un poco poner al lado y conectar qué bonita metáfora porque queda pero como anillo al dedo para esta conversación vamos a estar caminando contigo no yo estoy muy agradecida por tu generosidad de que nos vas a contar un poquito de tu vida el caminar en este mundo de la cooperación y como esa transformación de la oruga a mariposa se ha dado en dani en todos estos años de estar en el mundo de la cooperación pero antes de eso así que quisiera irme antes de entrar en el tema quisiera pues el contexto quién es dani de dónde viene porque yo sé que eres tienes una historia maravillosa y como cada una de las mujeres que nos conectamos acá yo quiero que que todas las mujeres pues estemos con nuestra bebida que nos conectemos y al escuchar salud al escuchar tu historia recordemos que podría ser la nuestra que todas tenemos historias de migración todas tenemos historias para abrazar y el día de hoy estamos abrazando tu historia así que cuéntanos de dónde viene dani cuál es tu historia dani viene de chile originaria de chile nací en santiago en la capital soy hija de alejandra ella diríamos que prácticamente un poquito mamá soltera a pesar de que mi papá así es parte de mi historia pero mi mamá es la muy fuerte es difícil hacerle a ir la guerra el balance entonces vengo así vengo de esa mujer muy trabajadora muy fuerte que también producto de eso cuando pensó en mi educación para ella fue una prioridad pensar en eso y se las ingenió para que yo terminara en una educación privada a pesar de que diría que nuestra nuestra historia o nuestra realidad social es de trabajadora de gente trabajadora y terminé en un colegio privado donde tuve una educación muy privilegiada aprendí el inglés desde pequeña a los cuatro años tenía desde los cuatro años hasta los 10 teníamos todo en inglés luego ya empezaba el español para prepararnos para la prueba que se daba al final de cuando uno salía del colegio para entrar a la universidad pero si mi realidad era un poquito diferente no me cuidaba con muchos con realidades diferentes no de de accesos diferentes pero la verdad es que mi mi forma de ser era yo gozaba mucho de la vida y tenía era muy emocional entonces no me fijaba mucho en cosas materiales más me impactaba la gente me impactaba en los momentos me me impactaba con quien compartía entonces vengo un poquito de ahí la justiciera en el colegio llamaban te seguimos llamando y escucho escucho una figura importante tu mamá dándote a través de su trabajo porque era una mujer muy trabajadora hemos hablado en otras ocasiones sigue siéndolo saludos a tu mamá te da acceso a un mundo de mucho privilegio pero también sé que en ese mundo de privilegio que no eran privilegios para ti porque tu mamá estaba trabajando para que tú tuvieras acceso también empezaste a tener una crítica en ese es en ese ese mote de justiciera te viene muy bien porque tenías una crítica fuerte a los sin sentidos cuéntame un poquito qué eran esos sin sentidos si fueron marcando mi vida no creo que el primero fue cuando hice la primera comunión creo que lo que me acuerdo no lo que más me recuerdo cuando hice la primera comunión y mi mamá era muy muy católica y entonces íbamos todos los domingos a misa y la misa del gallo y la misa del ramo y la misa no todas las misas y y bueno yo estuve me preparé para hacer la primera comunión y cuando ya estaba ahí mi ilusión era voy a voy a comulgar no lo que siempre todo nos pasa no es como hoy voy a comulgar por primera vez por fin y quería con mi mamá y mi mamá me dijo que no que ya no podía porque es que yo soy divorciada eso fue mi primer como que tiene que cosa el ok te equivocaste no era la persona correcta y eso te priva de de pertenecer a este grupo esta comunidad que le das tanto no entonces esas cosas que te van resonando no en la vida a los 17 tuvimos somos éramos tres que éramos muy muy amigas de chicas tuvieron un accidente en el que yo no estaba por esas cosas de la vida no estábamos que si una pelea no me acuerdo una cosa así y yo no fui en ese auto y esta mujer era voleibolista su carrera era eso era ella se veía ya estaba en las penas pre la preselección nacional y y era y terminada en ese accidente terminación rueda también eso de nuevo no fue pelearme con dios con que es esto que tiene justicia esto una niña de 17 que pecados ha cometido no como para pensar estas cosas entonces todos esos incentivos fueron como acumulándose dentro de mi vida el estar en un colegio en donde como tú bien dices tenía privilegios sin tenerlo en el fondo no me estaba en un nivel con ciertos grupos sociales que en mi país como en mucho de nuestra latinoamérica en la clase social dice mucho no el apellido no y todas esas cosas entonces todo eso para mí el que una persona tuviera un privilegio y otra no siendo que eran dos seres humanos que tenían debían tener como para mí el mismo el mismo nivel como personas como seres humanos entonces también en la dictadura también dura yo soy hija de la dictadura en mi país nací en esa época nací en el 72 y la dictadura fue en el 73 17 años entonces eso las relaciones de amistades en vez de ser relaciones abiertas eran relaciones donde uno tenía que callar para mantener las relaciones donde había que yo me acuerdo de mi mamá con las patadas debajo de la mesa para que no hablara y yo pero si esto no está bien o no es justo esa de una una un profesor de mi colegio me dijo no la justicia era mi mamá me llamaba la protectora no la defensora las causas perdidas nos estás pintando pues una realidad en el tiempo de pinochet en un tiempo de estar en una escuela donde tu mamá se esforzaba en un tiempo de despertar de tu conciencia por las diferentes desde lo que pasó cuando estaba chiquita y viste que tu mamá no podía comulgar la el fallece el lo que pasa con el accidente de tu amiga y mucho sin sentido pero todo esto y das esto de las patadas abajo de la mesa me habla de del callar y este callar y esta obligación a mantener la postura llega un momento en que también causa estragos en el ser en el pequeño en la pequeña Daniela la justiciera y sé que hay una persona que te acompañó y en prospera creemos en el acompañamiento en prospera hablamos que es importantísimo ser vistas ser escuchadas y eso crea una diferencia en las vidas quiero darle la bienvenida a marcela cuéntanos de marcela y por qué es importante en tu vida mi marcelita si a los 17 me conocí con marcela y ella es era psicóloga y fue mi psicóloga de los 17 años no quiero decir que tenía acceso a poder tener terapia durante tantos años pero teníamos convertimos esta relación en algo muy bonito ella me vio como tú dices me vio y decidió acompañarme porque incluso ella no veía adolescente veía solamente adultos y toma la decisión de acompañarme me ve no sé algo la impacta o no sé y decide y decide tomarme como paciente y se convierte en una guía en una guía espiritual se convierte en una mujer que no me deja caer que cuando yo era muy emocional la verdad me afectaba mucho mi mamá como te decía una mujer muy fuerte no entonces lo que decía mi mamá para mí era muy muy fuerte me tomaba me dejaba dando vueltas y no me dejaba ver a la daniela no entonces también en estas situaciones donde también todos estos incentivos me quedaban dando vueltas y yo le buscaba porque una persona así porque no saludar a una persona que está trabajando en su casa porque yo no puedo saludar a la a la niña que está trabajando de empleada doméstica en la casa de una amiga porque eran cosas que para mí no tenían ningún sentido entonces todas esas cosas me van me van como creando yo creo esta sensación de esto no es justo no no está bien hay cosas que no funcionan como deberían yo decido estudiar salirme de la universidad para trabajar porque yo veía a mi mamá no una mujer muy sacrificada y me sentía una carga me sentía que que tenía que tenía que resolver ya que tenía que ya crecer y ser adulta no y era un era un era un no era algo que pudiéramos pagar no es como ya ok vamos a pagar mi papá tenía también tres hijos más después de su segundo matrimonio entonces hay cosas hay decisiones que no sé en este momento pienso hacia atrás en ese momento a lo mejor fue muy emocional en este momento fueron cosas que las pienso mejor y creo que sí venían de esa mujer que ya quería no hacer su vida pero muy tomada en la mano de esta mujer otra porque era una mujer como de dos metros con una voz muy ronca muy muy una mujer muy especial que nunca me soltó nunca me soltó marcela nunca me soltó y siempre confió en que yo podía lograr lo que yo me proponía sí cuando te escucho veo la mariposa y veo ese caminar de la mariposa en la transformación en esas fases que conocemos y en esa fase de transformación después de tanto acompañamiento con Marcela llega un momento en que tú decides y sabes que estás a cargo de ti y qué pasa qué pasa cuando llegas a estar a cargo de ti pero después llega otro ser a quien tú también le dar la bienvenida en tu vida en un momento crucial sí tenía tuve un pase por un momento una un momento vi un bajón bien grande no y en donde ella me acompaña ella me saca adelante pero en este proceso de terapia y esto fue a los 28 en un momento yo después de un año no estar en esta terapia hice terapia con mi papá con mi mamá no de sacarme estas cosas que traía adentro y ella yo le digo sabes que estoy ya 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 no no quiero echarle la culpa a nadie ya fue lo que fue lo que pasó pasó yo quiero que ya todas mis decisiones son mis decisiones y las consecuencias que vengan de mis decisiones me las tengo que bancar y si son y si tengo aprendizajes que hacer tengo que hacer aprendizaje no y eso y en esa sesión me recuerdo ya cerró su cuaderno dijo bueno estás de alta yo sentí que el mundo se me se me desarmaba en ese minuto pero ahí fue entender que el momento en que tú te haces cargo de tu vida dice ok si tuve una infancia sí sí tuve cosas que no que no me cansaron que no me parecían justas o lo que sea pero ya hay un momento en que tú decides mirar por tu vida y hacerte cargo de las decisiones que tú tomas al poquito tiempo me quedó embarazada mi hija también y decido ser madre soltera una decisión y digo al principio fue como no me puedo hacer cargo ni de mí y voy a ser recién me estoy haciendo cargo de mí no y voy a hacerme cargo de otro ser humano pero ya vino a complementar ella se transformó en y se ha transformado en la mejor educadora la mejor guía que también que ha tenido la vida en la resiliencia en la paciencia en conectar con otro ser individual que tiene otras expectativas otra vida otra generación no con otras miedos con otras cosas que que te que te van también formando porque no solamente uno el que forma a esa criatura es es una tribu como lo hemos hablado alguna vez entonces hay muchas cosas que ella me va enseñando en el camino y y bueno ya mi motor ella es mi motor de de querer dejarle un mundo un poquito mejor y me gusta esto sigo ahora van varias imágenes que me están acompañando la mariposa el hacerte cargo de ti la llegada de tu hija y estamos hablando de de un camino de transformación y llegas a la cooperación pero antes de llegar a la cooperación yo creo que la cooperación la traes desde tus raíces desde que tu madre está luchando para que tú seas desde que te unes a trabajar en este acompañamiento con marcela estamos en una sociedad donde hablar de salud mental es muy difícil y te agradezco que nos dices esto es importante fueron 11 años o más de caminar con marcela yo creo que más desde los 17 hasta los 42 todo un caminar en este caminar tú llegas a eeuu después de haber estado en tu chile hasta qué edad cómo llegas a eeuu y ya con una hija porque ella nace acá cuéntanos si yo vengo en un tiempo acá mi hija nace acá eso fue el 2001 al 2002 volvemos a chile la verdad yo no no tenía intenciones de mirar acá en ese momento no tenía tampoco documentación ni nada no pero trabajé acá en un poco para ayudarme y todo limpiando casas no cuidando niñas niñas y y vuelvo y en un momento en chile la cosa se pone bien bien dura con el tema del coletazo que viene del 2008 de acá no y mi mamá ella haciendo sus cositas como hormiguita ella ya me había pedido en algún minuto cuando yo estuve la primera vez cuando nació mi hija y entonces el 2010 recibo una carta no diciendo que mi mi ocho años después había de haber claro ocho años después mi residencia estaba aprobada no entonces se justo se mezcla con esta situación en chile no en que como mamá soltera se imaginarán todo era más difícil yo también quería dar una educación buena mi hija por lo menos tal es lo mismo que yo había recibido pero eso era un yo tenía que pagar a alguien para que cuidara mi hija todo el día yo poder trabajar eran montones de cosas que uno tiene que ceder y que también a dejar soltar en algún minuto no y apoyarse con otra persona esa mujer era como una madre para mí que cuidaba a mi hija era mi compañera mi partner con ella hacíamos todo junta y entonces decidió venir a un poquito también empujado a mi mamá que quería que yo viniera a probar acá y me vengo y me vengo con una situación no como que tengo con ciertos privilegios llevo un avión llevo con documentación no tengo la barrera del idioma y mi mamá no aquí te va a ir muy bien y todo pero cuando yo llego acá fue el 2012 y el 2012 no había como se llama esto no estás afuera de las de los lugares donde decía que estaban buscando gente entonces me cuesta mucho encontrar trabajo y luego entiendo que estos privilegios cuando uno llega acá tampoco son tantos privilegios porque tú no traes una historia que puedas compartir acá no hay nadie que dé referencias tuyas entonces empiezo a buscar ya y termino también limpiando casas trabajando cuidando niñas también y en un momento digo quiero hacer algo quiero hacer también me también ahora vengo con una acompañante entonces ya esa acompañante necesita tiempo mío y yo entonces tenía que ser algo que fuera como y me voy a hacer un curso de cómo cómo manejar tu propio negocio vía eso llega una persona que me dice que están buscando a alguien en una cooperativa que estaba incubando un una organización que era justamente prospera en ese tiempo con otro nombre y entonces llego ahí ahí sí uno recupero mis privilegios me doy cuenta porque llegó una cooperativa de mujeres latinas que limpiaban casa yo llego a trabajar como empleada de ellas no y decía guau yo soy la empleada de estas mujeres yo quedo pero fascinada con esta con esta estructura eran mis jefas todas eran mis jefas y yo estaba ilusionada y con muchas ganas de aprender porque yo tenía que vender entonces yo la seguía las acompañaba si faltaba alguien llegó a limpiar porque quería entender la técnica que usaban quería entender lo que estaba yo vendiendo las profundas la gesta las otras no todos estos nombres que yo quería hacerlo entonces bueno al año se va el gerente general yo paso a ser y ya me dije como gerente general en ese momento y luego viene la separación a los tres meses con la incubadora y ahí yo paso a ser también una socia más y ahí y ahí me enamoro me enamoro profundamente porque empiezo a participar en las reuniones en la toma de decisiones con ella en estructurar esto para ellas no también me doy cuenta que también nos veo que nos falta mucho de cosas de para mí primero yo digo primero a mí me falta tanto por aprender y salgo a buscar cursos no todo lo que encontraba en el camino y todo era en inglés todo era en inglés y digo ya aquí entonces donde yo veo un puente digo yo puedo traer esto ir asistir y traerlo de vuelta a mi cooperativa en conocimiento haciendo cosas no haciendo acciones no solamente haciendo entrenamiento porque en ese momento yo no siento entrenamiento pero traía la información la compartía y fui entendiendo mucho más de la estructura de la estructura de gobernanza también las 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 los riesgos que corríamos también no muchos en los cargos de la situación en la que estábamos pero además la oportunidad que era la oportunidad que era un trabajo digno un trabajo bien pagado un trabajo de las decisiones que yo tomo yo tomo las decisiones que me van a afectar a mí entonces como como parte como trabajadora de este de esta de esta de este negocio yo tomo esas decisiones era un tanto perdón te voy a interrumpir porque me me contagias y quien te está escuchando y quien estamos en esta conversación porque esto es una conversación el tono de tu voz tus ojos brillan quienes están en otras plataformas que no te ven tus ojos brillan cambio el ritmo de tu voz y te estoy interrumpiendo porque estamos hablando de esa mariposa o de esa de ese caminar en convertirte en mariposa y quiero recopilar vienes de un sistema de un momento de tu vida en donde hubo mucho donde había muchos protocolos sociales donde había falta de acceso donde también tu conciencia estaba buscando algo y no sabías que era ese algo donde llega la maternidad donde te haces cargo de ti y de un nuevo ser humano llegas a un país doblemente haces dos migraciones yo creo que eso para muchas de nosotros no es nuevo muchas de nosotros de las que estamos escuchando hemos sido migrantes más de una vez hemos la frontera nos ha cruzado varias veces y tú llegas con privilegios pero sin privilegios a la vez y nos estás contando y yo te escucho enamorada esa es la palabra yo te escucho enamorada y me gustaría detenerte un poquito para que nos cuentes porque el tema de hoy es la cooperación el mundo del cooperativismo la pasión de vivir esto que es una cooperativa de trabajadores porque tú estás diciendo yo llegué primero fui empleada pero después me hice socia y ellas eran mis jefas al principio y después vi que había privilegio que yo lo tenía quería traerlo todo esto está muy bien pero para las que no sabemos de qué se trata esto cuéntanos un poquito más despacio qué es la cooperativa de trabajo a la que llegaste de qué se trata cómo se come porque no lo escuchamos todos los días sí bueno esta es una cooperativa de limpieza en san francisco home green home se llama una de la creo que la cuarta incubación que tuvo prospera en ese momento y es una cooperativa en donde cuando yo llegué eran 14 mujeres yo entró como empleada como decía en contratada por la organización toda la administración del negocio estaba contratada por la organización pagada por o sea pagaban por esta por esto a través de la cooperativa y nosotros proveíamos la parte de customer service servicio al cliente ventas operaciones y también toda la parte como de recursos humanos administración en general administración en general y yo entro en la parte de operaciones y ventas como les decía me yo me me entusiasmo mucho con con la idea de la forma que tenía no la estructura esto de que las mujeres que estaban limpiando eran las dueñas del negocio a mí eso me enamora eso eso me devuelve el sentido de los sin sentidos no me pasa esto que digo claro ellas son las que van a vivir las consecuencias no de estas decisiones yo soy una empleada de ellas no entonces veo esto y digo me hace ruido digo me apasiona pensar en 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 que hay una economía diferente me doy cuenta que mi pasión ahí nace o sea reconozco la pasión a lo mejor de la justiciera que que hablaba cuando era más chica la justicia económica que la vi muchas veces mi madre siempre fue una mujer muy respetuosa del ser humano no nunca hizo diferencias sociales con la gente yo siempre compartí y lo que voy a decir puede sonar grotesco a mí me suena grotesco hoy pero en ese momento era algo extraño yo siempre morse con con la persona que me cuidaba en mi casa ella nunca fue una persona una trabajadora externa como por decirlo no o le dicen tantos nombres no pero ella siempre fue parte de mi casa mi mamá la respetaba como tal no a esa esa mujer que la que en el fondo hacía hacía su de ella cuando ella tenía para que ella pudiera trabajar entonces yo no yo siempre tuve eso y entonces para mí esto fue mucho sentido de entender nosotros estamos proveyendo un servicio no es un negocio tiene que ser sustentable para que podamos cumplir con las expectativas de un de tener un un trabajo digno en una cooperativa de trabajadores que es la que yo entré hay hay cooperativas de diferentes tipos pero las cooperativas de trabajo tienen ese requisito que como primordial no generar trabajo digno es parte de y con una visión y una misión que tiene que ver con las necesidades que tiene el grupo el que se el que se junta no para para generar este negocio pero hay valores de por medio no hay principios que son que están estipulados para todas las cooperativas a nivel internacional no se ha llegado un acuerdo y esto hay siete principios pero parten de la base no de ejercer la democracia no una persona un voto hay repartición de ganancias cada cada tuerca no ayuda a la otra a que siga la máquina funcionando entonces esa horizontalidad ese respeto por el trabajo también no también por ejemplo la equidad la igualdad no son valores que son que están incluidos acá no he visto tantas cosas hermosas en este camino de por ejemplo de reconocer que a todas nos vamos a pagar un una plata por un reembolso no por un gasto por ejemplo de venir a llegar a trabajar no pero hay una persona que viene de dos ciudades más allá a pero ya tiene entonces más que darle y se le da más y eso no es cuestionable eso es equidad no es igualdad no todas nos podríamos dar 100 dólares no pero ella gasta 150 entonces ella en realidad no está cumpliendo no le estamos cumpliendo esa necesidad todas esas cosas de entender que el centro es ese ser humano que genera ese trabajo que genera riqueza no que en la sociedad en la que vivimos somos los que estamos más abajo en el plato sosteniendo el plato los que sostenemos a los que realmente se quedan con la riqueza entonces todas esas cosas se convirtieron obviamente en mi pasión y me di cuenta mi pasión es la justicia económica es lo que realmente debiera ser una una persona no debería tener un valor diferente a otro no somos seres humanos y traemos algo traemos regalos traemos y traemos también nuestras cosas no que traemos del trauma del colonialismo todo lo que hemos vivido como sociedades he desaprendido que el capitalismo no es la única manera de una manera de forma de vivir mejor dicho que el el cooperativismo es la otra manera no la otra cara de la moneda que ha ayudado a las comunidades indígenas y a todos aquellos que se han unido pues para crear para crear nuevas formas de vivir de pensar de crear comunidad yo he vivido la con la colaboración y el cooperativismo en mi comunidad cuando hemos tenido diferentes inquilinos y experimentando desalojos y nos hemos organizado para luchar por el poder colectivo sin importar los privilegios que otras grandes corporaciones tienen contra los inquilinos sabemos que el organizar a nuestra comunidad nos hace más fuertes y también nos hace una comunidad educada porque cuando los inquilinos conocen sus derechos pueden unirse y colaborar unos con otros yo he vivido la cooperación de una forma más marcada en la época de pandemia venía de un de una convención que me invitado de nacional domestic workers alliance donde conocía mi gran compañera rosa y creo que desde ahí se fueron cimentando las bases para lo que hoy estoy formando una cooperativa entonces aprendí a conocer el espíritu de cooperación de los neoyorquinos y me uní a ellos para nosotros era el apoyo que nos dimos para organizarnos como otra organización que daba hacia el día de los niños en el condado de sonoma donde los traemos a la universidad entonces era todas las organizaciones latinas que nos organizábamos porque éramos diferentes no éramos sólo una entonces era y no rivalidad era como mostrar a los niños dar las opciones e incluso a veces teníamos mejores amigos incluso que no era de nuestra cooperativa pero sabíamos ser y aprender del negocio para mí la cooperación ha sido la forma de abrirme la puerta la puerta a otras cosas la puerta a aprender y la la puerta también a que yo pueda dejar una parte de mí en en las personas para aquellas personas que es la primera vez que escuchan lo que es una cooperativa de trabajo que bonito que sea a través de tus ojos a través de tu experiencia porque vemos que la base es la justicia que la base es la dignidad y hablábamos de los insentidos de la chiquita que fuiste de la adolescente de 17 años y llegas y al encontrarte con estas cooperativas de trabajo empiezas a escuchar o a tener respuestas a esos insentidos y te encuentro encuentro a la justiciera muy enamorada de esto y escucho que hay retos estás hablando del colonialismo de los mismos traumas que cada quien trae del acceso a capital hay no es un cuento de hadas hacer una cooperativa de trabajos de trabajo no es agarrémonos de la mano y somos todas muy felices en prospera promovemos esta economía alternativa y sabemos que tiene que ver con enfrentar y hablamos de desaprender nuestros propios traumas la forma en que nos han enseñado el individualismo y entonces en lugar de competir cooperamos suena muy para mucha gente y quiero reconocerlo tal vez se suena como a poco a poco si se puede tú estás enamorada se puede daniela esto es posible o es un sueño si es es posible es posible y lo veo no solamente aquí en donde yo he estado donde yo he tenido he sido parte de una cooperativa y de ahora tengo otra cooperativa pero donde yo he estado experimentando digamos como trabajadora dueña también lo viví tuve la oportunidad de estar en la federación nacional de cooperativa de trabajo de eeuu en donde fui parte de la mesa directiva por dos periodos y estuve cuatro años y no solamente que lo que pasa aquí es lo que pasa a nivel nacional nosotros me llamó mucho la atención yo no sabía nada de mesa directiva pero sí sentía que había que era importante tener la voz latina y no la voz del inmigrante de lo que significa porque traemos barreras diferentes entonces no es fácil porque son muchas personas tomando decisiones juntas en mi concepto de lo que pero que es lo que yo he visto que puede alivianar no esta situación es la educación permanente la educación permanente de traer herramientas de comunicación de cómo nos hablamos porque eso también lo traemos de nuestros traumas la invalidación constante que hemos tenido el la invisibilización nuestra de ser parte de esta economía el el como tú decías no el la la competencia constante el individualismo todo eso lo traemos y lamentablemente lo arrastramos en esta inmigración con nuestros pares también a veces y eso eso requiere de de desaprender y también de recordar que no somos seres individuales nosotros somos seres de de cooperación somos seres tribales somos seres que no es nuestro mejor vención de nosotros es en comunidad entonces creo que establecer los valores y los principios que ya tienen las cooperativas pero además también el grupo no y hacerlo un reflejo de eso dentro de las acciones de las políticas que tome el negocio no como para dirigir el negocio creo que es súper importante esto es como un contrato como un matrimonio es nos ponemos de acuerdo y por algo nos juntamos por algo esto no decidimos hacer emprender este esta aventura juntos esto es lo mismo recordarnos no porque lo hicimos porque estamos haciendo esta esta aventura junto porque van a haber momentos difíciles van a haber momentos donde nos va a faltar el dinero va a haber momentos donde queremos que lleguen nuevas socias y no llegan no sé va a haber momentos en que tuvimos a lo mejor problemas con un cliente o algo pasó y ahí es donde hay que reagruparse y volver a pensar ok volvamos a nuestros valores y principios porque estamos aquí y que estamos haciendo juntos y hacia dónde vamos cómo evolucionamos pero eso requiere de educación y de práctica algo que nos hemos privado o sea que nos han privado no durante toda nuestra vida no en la educación ha sido algo que nunca o sea que va en desmedro en vez de ir en mejora si queremos mejorar la sociedad nunca entendido que no no se parta por la educación y que sea accesible y de calidad para todo el mundo donde todo el mundo tenga las mismas y me encanta porque en lo que estás viviendo ahora a través del cooperativismo estás encontrando paz a la búsqueda constante que tuviste en tus primeros años de vida y por eso escucho tanta pasión porque si para mí y conozco mucha gente en el mundo de las cooperativas si pienso en alguien que sea sinónimo de cooperativismo eres tú Daniela y te lo digo de corazón y en prospera promovemos esta mirada distinta de romper con lo establecido y crear la mejor versión de nosotros y esa mejor versión me gusta lo que dijiste me encanta se da en cooperación se da porque somos seres tributos se da iguales se da iguales se da iguales se da iguales y quiero reconocer tu trayectoria intensa que no son de estos últimos 10 años es de toda una vida porque responde a lo que tú has estado buscando por siempre y entonces quiero honrar quiero honrar todo lo que tú traes porque también nos invita a las mujeres que estamos aquí a descubrir cuál es nuestra mejor versión al trabajar con otras personas tomando en cuenta que hay muchos retos y tú estuviste hablando varias ocasiones de los principios y de los valores sabemos que hay principios y valores cooperativos me gustaría que tú nos compartas tus principios tus valores dos uno que te ilumina porque a veces hay noches oscuras como tú decías no todo es rosa a veces hay desencuentros al trabajar en cooperación tenemos mucha riqueza pero también hay desencuentros que te guía cuáles son tus valores cuáles son tus principios que te mantienen en este camino yo creo que la justicia definitivamente es uno el amor el compromiso son otros creo que también son parte de lo que me guía me lo han dicho hartas veces yo soy yo tiendo a ser como ahí tengo el síndrome del impostor pero si la generosidad yo creo que también ese es uno de mis valores me no sé parece que como que me pican las manos cuando tengo algo ya lo quiero compartir entonces lo mismo me ha pasado y ha sido un privilegio realmente para mí todo lo que aprendido el ahora lo he hecho parte de lo que hago normalmente eso me llena yo soy feliz realmente de tener la oportunidad de trabajar en lo que amo yo creo que eso también entonces compartir eso cuando yo algo que yo aprendía y no tengo a lo mejor una carrera o un título o no me lo hice en el camino me lo hice aprendiendo la experiencia todo absorbiendo todo lo que podía y lo puedo compartir y eso me llena me llena muchísimo y me guía y me guía principios como no le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hiciera eso es un principio básico para mí no hay un límite lo primero lo básico si tú estás si tú te estás haciendo daño permanentemente a ti misma también no no te vas a ni cuenta cuando le hagas daño a otro entonces como eso es importante para mí dormir un tío me enseñó una vez me dijo dormir cuando me voy a acostar poner la cabeza en la almohada y dormir esa tranquilidad de poder dormir sabiendo que no arrastra no sé malas cosas con otras personas yo creo que también ese es parte de un principio y y también reconocer que yo creo que también me gusta siempre pensar en que todos venimos de distintos caminos a mí me ha enseñado mucho agradezco realmente en mi vida he podido tener acceso a a terapia y y hablar de la salud mental todos traemos nuestros nuestros diablillos ¿no? nuestros estos que nos estas vocecitas atrás que nos que nos molestan muchas veces pero también reconocer que eso también te puede dar una fuerza interior ¿no? para salir adelante para saber lo que no quieres hacer o para saber lo que realmente te llena entonces también como que reconocer que que hay que que hay que escucharnos que que es que es importante cuando nos comunicamos reconocer como todo lo que hay detrás de eso de esas personas y a veces no se puede y es verdad y a veces las comunicaciones no 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 sé no andan bien pero pero yo creo que en un y lo digo porque es muy importante la comunicación en en un negocio no solamente hablamos de no solamente la comunicación que hacemos las reuniones sino que la comunicación de los libros abiertos la comunicación de la transparencia de ponernos la camiseta juntes ¿no? y todas somos una del liderazgo de la autogestión también también reconocer tus tu realidad ¿no? cuáles son mis fortalezas cuáles son las cosas que todavía no puedo mejorar también eso hace una buena comunicación y un buen entendimiento en un grupo Uy yo creo que de aquí de todo lo que tú has mencionado da para hacer varios podcast para hacer varios talleres estoy cuando te escucho me me da un orgullo muy sano porque tú eres una compañera has tenido varios gorros en Prospera como dices entraste siendo empleada de Prospera también porque entraste a la cooperativa has sido fellow has sido participante has sido staff consultora y todo lo que estás hablando está muy está tremendamente alineado con los valores de Prospera y al estar hablando tú pienso en estos conceptos de desaprender de un sistema que nos ha enseñado a ser individualistas y estoy totalmente de acuerdo va en contra de nuestra naturaleza porque nuestra naturaleza es seres cooperativos yo siempre digo no hubiéramos podido cazar el mamut no pudiéramos tener las fiestas que tenemos como latines donde hacemos fiesta y toda la gente llega con algo donde las famosas quinceañeras son hechas gracias a la cooperación donde cuando alguien fallece sucede la cooperación donde hay un terremoto sucede la cooperación lo vivimos estamos hablando de una realidad cooperativista en Estados Unidos pero en realidad nuestras raíces son cooperativistas entonces quiero eh honrar que ahora está tú lo vives en carne propia la cooperación la vives y ahorita haz eres parte de un proyecto muy bonito en donde tres mujeronas han unido sus historias sus capacidades sus sueños y ahora han lanzado una cooperativa cuéntanos de esta cooperativa saludos Maggi saludos Ana Martina cuéntanos un poquito saludos a las compañeras de lucha eh sí salud de salud nos encontramos con este grupo en este andar justamente como tú dices en el fellowship nos encontramos con Mayerlin y yo venía de esta cooperativa ¿no? todavía estaba en la cooperativa en donde me di cuenta ¿no? de todos estos joyos que había ¿no? todo en inglés el poco acceso a tener por ejemplo cosas importantes como asistencia legal cosas importantes como un contador que hablar español cosas importantes como temas financieros que poder tener también acceso a que fueran en español entonces empecé a pensar en esto May estaba en la misma nos encontramos nos juntamos y empezamos a lucubrar este proceso esta idea ¿no? llevarla a acción y en ese tiempo le pusimos otro nombre pasó por otro nombre y después del año 2019 al final del año 2019 decidimos como integrar a alguien más porque éramos como las dos como que ya no escuchábamos suficiente había que había que integrar una más para hacerlo más balanceado y Ana Martina la conocí a través de la federación que es la otra compañera ella fue la directora de de membresía durante si no recuerdo cuatro o cinco años en la federación ahora ya estamos trabajando trabajando solo en Colmenar yo bueno hemos pasado por varias cosas pero vino la pandemia y decidimos lancémoslo igual lancémoslo igual que no sé que no nos quedemos atrás y la lanzamos en medio la lanzamos a Colmenar Cooperative Consulting la lanzamos en medio de la pandemia en junio del 2020 una locura pero terminamos con un cliente ese año por supuesto tuvimos que buscar teníamos Ana Martina seguía en la federación ellos trabajaban como consultando acá yo había me había salido de la cooperativa donde estaba por lo tanto fue un poquito difícil todo ese proceso pero aquí y allá ahí te das cuenta la comunidad queda formado ahí está todo el mundo de una u otra forma logré sacar ese año también con hubo un este fondo de resiliencia que hizo Prospera me ayudó muchísimo y ayudó a Colmenar también a pagar sus primeros sus primeros costos porque no teníamos tanto y entonces y al año siguiente ya se empezó a armar más y trabajamos todo el año 2021 yo diría como un 30% para la cooperativa y fuimos trayendo más clientes un cliente grande que nos tomó y otro que teníamos dos años más o menos o sea un año y medio en realidad en total en esto y pero también fue dedicarle el tiempo ¿no? lo que significa formar un negocio yo todo aprendizaje porque lo que hacemos es justamente dar consultoría hacemos damos asistencia técnica y hacemos entrenamiento y capacitación para el desarrollo de cooperativas nosotros estamos desde el lugar no de las somos como un brazo de las de las non-profit de las sociedades sin fines de lucro o sea organizaciones sin fines de lucro ¿no? y es como justamente ver ese ese hoyo que hay que de repente organizaciones quieren ya tienen una comunidad latina las cuales le dan le proveen servicios de diferentes servicios para apoyar los migratorios ¿no? de educación de completar su su educación y quieren entrar más en el negocio y traer las cooperativas entonces muchas veces en esas organizaciones no tienen ¿no? el el personal que que sepa de cooperativa o que hable español entonces eso va mucho y también trabajamos con las cooperativas en crecimiento en formación ¿no? y nada nos juntamos las tres locas todas traemos un poquito de algo y traemos lo nuestro cuando les hablo de la comunicación les hablo por experiencia propia lo vivimos también no de repente nos cortamos el llamado ya bye ya ¿no? pero sabemos que vamos a encontrar el momento en donde y buscamos y hemos creado instancias check-in individual check-in grupal no es que no pase siempre va a pasar el conflicto es parte de la vida ¿no? es todos los días tomas decisiones por lo tanto todos los días te puedes equivocar en esa decisión o no afectar a alguien más en esa decisión entonces es parte de la vida lo vivo todo el tiempo y es buscarle la vuelta ¿no? a que podamos seguir a que eso no sea algo que nos entrampe para seguir qué bonita noticia que existe Colmenar porque Colmenar nos recuerda a cada una de las mujeres que estamos aquí que la cooperación es posible que los sueños se logran y cuando trabajamos en comunidad es cuando sale la mejor versión como tú no lo decías Daniela y que estas tres mujeronas con toda la capacidad que tienen podrían tendrían la posibilidad de hacer cada una su proyecto pero han decidido a beneficio del mundo cooperativismo del mundo cooperativista hacer este proyecto que nos trae tan buenas noticias gracias Colmenar gracias por compartir tu historia Dani aquí estamos tejiendo varios temas tú hablaste de algunos temas que ya pasa que hemos tocado como es ese esa vocecita del impostor como es abrazar nuestras historias como es hablar del poder y el privilegio que vamos aprendiendo y surge y necesitamos desaprender son muchos los temas yo creo que siento que estamos haciendo así como un tejido entre con todos estos temas para las mujeres que nos están acompañando ya por varios episodios felicidades y si no váyanse a escuchar los otros episodios porque faltan hay mucho tema quiero invitarte con todo este amor que tienes por el movimiento cooperativista porque vives la cooperación la respiras la tienes aquí en todo tu cuerpo ¿cuál es el mensaje que quieres compartir con las mujeres que nos escuchan con las mujeres que están buscando la justicia social la cooperación la transformación de la mariposa ¿qué nos dice Daniela que ha vivido este proceso de transformación a través de la cooperación? creo que mi mensaje viene desde lo que digo y esto es como un proceso también ¿no? de aprendizaje que he tenido todo este tiempo es no tenemos que seguir lo establecido si damos cuenta que el zapato nos aprieta es porque hay una piedra que hay que sacarla ¿no? y creo que las luchas individuales muchas veces no llegan a puerto justamente por eso porque implica un desgaste un cansancio ¿no? y ahí me recuerdo siempre como de los gansos ¿no? del vuelo del ganso ese poder hacerlo en conjunto la lucha la lucha colectiva en donde se van a juntar voces se van a juntar experiencias se van a juntar reconocer apoyarnos mutuamente el apoyo mutuo constante yo veo un camino diferente quiero creer que hay un camino diferente de que no siempre vamos a vivir bajo el pie de la opresión y recibir lo que nos quieran dar ¿no? si nosotros queremos una ocasión decente y justa para todos hay que luchar por eso y si no es a través de la universidad bueno hay que crear cursos hay que crear instancias hay que hay que seguir hay que darle y las luchas no son fáciles y son y tampoco son individuales porque también nos vamos a juntar con distintos egos el ego es una cosa que traemos ¿no? como seres humanos que también yo creo que ha sido alimentado por toda esta por toda esta esta opresión ¿no? entonces tomémonos de la mano ¿no? tomemos de la mano podemos hacer juntes podemos hacer cosas diferentes podemos crecer y llegar a soñar en un mundo diferente creo yo todos los que tenemos aquí hijos estamos pensando en tener hijos o queremos ¿no? o tenemos ya queremos o nuestros padres también queremos también una vida mejor un retiro mejor un que nuestros hijos tengan acceso a una ocasión decente que puedan pensar en un desarrollo mañana en nuestro mundo nuestro mundo lo estamos destruyendo si no empezamos a pensar en cada vez que tiramos basura al suelo en cada vez que utilizamos plástico en cada vez que no pensamos en el daño que estamos haciendo que estamos causando vamos a llegar donde esto va a seguir avanzando y no vamos a poder parar ¿no? y hacer las cosas diferentes yo creo que las podemos hacer diferentes juntes hagamos las cosas diferentes tomémonos de las manos y me gusta tu alusión a los gansos nos tocamos y los gansos al volar juntas juntes vuelan 71% más rápido así que aquí vamos en cooperación porque como dijo Daniela Preissler y cierro con tu frase trabajando en unidad es cuando sale nuestra mejor versión a cooperar se ha dicho gracias Daniela gracias a cooperar a cooperar queremos besitos yo también esperamos que hayan disfrutado de este séptimo episodio de para todas y que al escuchar la historia de Dani hayas reconectado con tu propia historia el día de hoy también quiero agradecer a todo el equipo de producción que han hecho posible este podcast gracias a todas las mujeres que compartieron sus audios gracias Dani por la generosidad de compartir tu historia y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que creen en este proyecto gracias Isabel Allende Foundation y gracias la California Commission on the Status of Women and Girls sin ustedes esto no sería posible y bueno a cada una de ustedes gracias porque se han quedado porque han disfrutado porque nos están acompañando en este encuentro de mujeres en este en esta aventura de tejer nuestras historias de vernos de escucharnos y de compartir con nuestras comadres con nuestras amigas con nuestras hermanas estas nuestras historias así que por favor sigan compartiendo la magia sigan compartiendo este podcast que es de ustedes más que de nosotros así que te esperamos en el siguiente episodio en donde seguiremos creando esta fuerza este poder colectivo que viene de acompañarnos de vernos y de escucharnos acuérdate que la historia de una puede ser la historia de muchas y juntas somos imparables rescatemos nuestro poder colectivo rescatemos nuestras raíces cooperativas para crear una economía más justa más solidaria y más equitativa nos vemos en el próximo episodio conmigo como brújula conmigo ¡Gracias por ver!